Todos somos Perú, y en Enosa nos ponemos la camiseta como tú. Con la esperanza intacta, nuestro equipo de trabajo, junto con el Centro de Control de Operaciones, jugarán segundo a segundo los 90 minutos y las 24 horas del día, para monitorear, controlar y supervisar la continuidad del servicio eléctrico, y podamos disfrutar la esperanza de un certamen mundial. Más peruanos que nunca, Enosa, siempre contigo.